Anthony 70.099 Lo cuendo y muchas cosas más xdddd Videos lo cuendo Tutoriales y recomendaciones Y muchas cosas más xdddd Anthony 70.099 presenta Un nuevo vídeo en la siguiente categoría Videos lo cuendo Hola Soy Anthony 70.099 Y esta es mi primera crítica Esta vez no voy a criticar al reggaeton Es algo peor Voy a criticar a Fran y Raúl Y su patético vídeo del cumpleaños Ese vídeo sale en cualquier sugerencia Cuando busco algo en Youtube Aparece ese vídeo Lo que no entiendo es que como un vídeo tan estúpido salga en todas las búsquedas Miren que es cierto Escriban por ejemplo como quitar el módulo de recomendaciones del nuevo Youtube Verán sale ese vídeo y eso no sólo me ha pasado a mí sino también a ustedes le han pasado lo mismo A continuación veremos los primeros 57 segundos del vídeo para que vean que este par de pendejos hacen estupideces en el vídeo que sale en cualquier búsqueda ¡Uehee! ¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué me he enterado que hemos hecho el cumpleaños! ¡Ojalá que sigáis siendo felices y compráis muchos más! Hola primo Os voy a contar por triana Esto yo sólo se lo hago al santísimo y a vosotros ¡Ay! ¡Fran y Raúl! Os deseo feliz cumpleaños Y espero que os haya gustado Porque si no es un rajo hijo de puta ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya conozcamos! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Tienes que cumpleaños mucho más! ¡Venga! 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 Fueron 57 asquerosos segundos Esos Fran y Raúl me dan asco en su vídeo de cumpleaños Tantas estupideces hacen El vídeo completo No está en HD Está en formato normal Y calidad estándar Yo lo puse en HD Y en formato panorámico Para que rellene todo el flash del vídeo Bueno Para los que no saben Después de los 57 primeros segundos Sale una leyenda que dice ¡Feliz cumpleaños Fran y Raúl! Esperamos que os haya gustado este pequeño vídeo ¡Felicitación! A continuación os dejamos con algunas tomas falsas En las que nos vemos Como es de costumbre Haciendo el tonto Si algo se nos da bien ¿Por qué dejarlo? Y después de eso Aparecen haciendo estupideces Que nos cae mal Malditos Fran y Raúl Su vídeo del cumpleaños Sale en cualquier búsqueda Los odio profundamente Jotli ¿Podrías hacernos el favor De borrar esa porquería de vídeo? Cuando buscamos algo en YouTube Sale ese vídeo Jotli Ese cumpleaños La comunidad de YouTube Se queja de tu vídeo Del cumpleaños de Fran y Raúl Y exige que lo borres por favor Escuche las quejas De muchos usuarios de YouTube Por este vídeo basura Joder Siempre que busco algo Me sale esta porquería Malditos Fran y Raúl Deberían quitar el vídeo Del cumpleaños No puede ser Este par de estúpidos Sale en las sugerencias Cuando intenta buscar algo Me sale esta porquería Como odio a Fran y Raúl Y su patético vídeo Del cumpleaños Y deberían quitar ese vídeo Ese maldito vídeo Me sale cuando busca algo en YouTube Me caen mal esos idiotas De Fran y Raúl Y su vídeo del cumpleaños Pero que asco Deberían borrar ese vídeo Esa porquería sale Cuando intenta buscar algo en YouTube No entiendo Cómo hicieron que un vídeo Tan pendejo Salga en cualquier resultado De búsqueda Y en cualquier sugerencia Deberían borrar ese vídeo Es asqueroso Y no tiene nada que ver Con lo que buscas en YouTube Me cago en Fran y Raúl Y su patético vídeo Del cumpleaños Que asco Siempre veo a esos malditos De Fran y Raúl Haciendo estupideces Buscas algo Y sale Guaaaaa Ojalá que borren esa basura Feliz cumpleaños Fran y Raúl Ese vídeo Aburre Cada búsqueda que hago Sale esa porquería Guaaaaa Que borren ese vídeo por favor Ese vídeo me hizo vomitar Este par de idiotas De Fran y Raúl Me mareó con sus estupideces Y lo peor Sale en cualquier búsqueda Deberían borrarlo Para que así Podemos buscar algo en YouTube Con tranquilidad Sin que salga esta basura de vídeo Basta ya Ese vídeo invade Nuestras búsquedas de YouTube Parece que a Fran y Raúl Le han dado una paliza A los dueños de YouTube Para que salga En cualquier búsqueda Es imposible que un vídeo Tan pendejo Y tan aburrido Salga en cualquier búsqueda Me cae mal esos Fran y Raúl Especialmente cuando Raúl El de la camisa verde Canta horrible Ay, Fran y Raúl Os deseo Feliz cumpleaños Ay, Fran y Raúl Os deseo Feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te deseamos Fran y Raúl Cumpleaños Feliz cumpleaños Ay, Fran y Raúl Yo deseo Cumpleaños Feliz Y en la parte donde Hacen estupideces con Fran Taré con ombligo Las portuguinas Y montañas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Venga, ya Venga Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Venga Venga Ay Pero ese cumpleaños ya pasó Ese par de idiotas deberían borrar esta porquería Que lo borren de una vez por favor Que nos importa ese cumpleaños pasado Borrenlo pero ya Por favor, haga caso La gente se queja de ese video Recuerda Ese cumpleaños ya pasó Borre el video del cumpleaños Y dejarás de ser el usuario más odiado de youtube Si quieren que borren esta porquería de video Les dejo el link en la descripción del video Le dan click Y después Le dan click en la banderita bris Y lo marquen como inadecuado Por ejemplo Consumo de drogas Publicidad masiva Etc Para que así ese video sea borrado Y podamos buscar en youtube En party tranquilidad Sin que salga ese maldito video Del cumpleaños de Fran y Raúl Bueno Anthony70.099 se despide No olviden marcar como inadecuado El video que sale en todas partes Feliz cumpleaños Fran y Raúl Y que ojalá Borren ese video Bueno Ahora si Me despido Nos vemos en otro video Adios Here we go That's all there is to it Anthony70.099 Lo cuendo Y muchas cosas mas XDDDD Videos lo cuendo Tutoriales Y recomendaciones Y muchas cosas mas XDDDD Anthony70.099 Se despide Hasta el proximo video